¿Cómo están? Bienvenidos a la edición martes de Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique por la prenda de hoy y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Muricao, dentro del marco de los festejos de un año más de vida institucional, organizó una charla acerca de las finanzas personales a cargo de la economista Gloria Ayala Persson. Estamos muy contentos de celebrar los 48 años de la cooperativa Muricao de esta manera, practicando uno de los principios más potentes del movimiento cooperativo a nivel mundial, cual es el de, digamos, formación, información y educación. Y hoy estuvimos con esta charla virtual de la mano de una persona que sabe mucho de finanzas personales, finanzas familiares, y es un poco lo que también queríamos transmitir a nuestros socios y socias en estos momentos difíciles de pandemia, que estamos atravesando todos. ¿Cómo utilizar el dinero? ¿Cuáles son los recursos de los cuales podemos hacernos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante? El presidente de la cooperativa San Lorenzo nos detalla en esta nota cuáles son los requisitos para que los asociados puedan acceder al proyecto AMA de mejoramiento de viviendas. Bueno, es un crédito normal, es un crédito normal, solamente que el socio tiene que tener capacidad de pago. Tiene algunos requisitos como ser no superar los dos salarios mínimos en el ingreso dentro del hogar y el documento de la propiedad tiene que estar a nombre del socio solicitante y el socio tiene que demostrar capacidad de pago o la posibilidad de retorno del 100% de esos créditos que se le da. Y bueno, todas esas documentaciones se le envía al Departamento de Urbanización y Vivienda. Ellos mismos no laboran en el proyecto, ejecutan y fiscalizan. O sea, todo está en mano del Ministerio de Urbanización y Vivienda, solamente la cooperativa actúa como un intermedio. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa, los rasguidos más sentidos de nuestra guaranía. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. La cooperativa judicial concretó un proyecto muy importante con la inauguración de su sucursal en Colonia Loviedo, ya que tiene asociados a nivel país. Una sucursal ya anhelada que teníamos, ¿verdad? Hace dos años estamos trabajando justamente con este proceso, ¿verdad? Acá estamos tratando de llegar a la gente de Caguazú, Villarrica, Casa Paz, Yutú también, que tenemos socios en estos momentos. Y la gente de Santaní, que no está muy lejos acá también, ¿verdad? Porque de Santaní irse a Asunción es más complicado que venir de Santaní a Colonia Loviedo. Es más rápido, ¿verdad? Entonces, estamos apostando a todo eso también. En estos momentos, tratar de llegar a todo lo que podamos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. La herramienta digital CU24Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Mati López Boutique te ofrece en la actualidad un innovador kit que combina el cuidado personal de la salud y lo más fashion de la moda, para afrontar con seguridad y estilo esta pandemia. Se trata de este kit, el kit Murukuya, que contiene adentro 5 productos modo COVID de vivir. Contiene una blusita de estas que tiene el sublimado exclusivo de la marca y obviamente una de las flores tradicionales del Paraguay y con el colibrí que le trae siempre buena energía y buena alegría. También un rociador alcohol personal que tenés que tenerlo siempre en la cartera. Un jabón de coco puro que es para desinfectarte la mano siempre. Todo es muy personal, un abogó del color de tu blusita y obviamente nuestro modo COVID de vivir, ¿verdad? Que es esta hermosa mascarilla facial que está diseñado exclusivamente para dejarte respirar y mantenerte siempre muy, muy fashion. Las blusitas, mejor dicho, vienen en dos colores, en beige y en blanca, que es así como esta. Los talles van de P al XL y los pedidos los podés hacer a través del WhatsApp o, bueno, si querés visitar nuestro showroom, acá te esperamos. La licenciada Valeria Camasuti, propietaria de Siempre Vela Spa, es la emprendedora de la semana. Nos habla brevemente sobre su trayectoria profesional. Yo como fisioterapeuta, cosmetóloga, hace mucho que estoy en el área, más de 20 años y realmente no, como digo, no es fácil porque hay mucha competencia. Generalmente yo trabajaba en mi casa, empecé en el fondo, en la piecita, haciendo a las amigas y como digo, el marketing de boca en boca se va, se va, se va hablando. Hoy siempre Vela, estamos abarcando muchísimo todo lo que es tratamiento corporales, trabajamos con cirujanos plásticos nombrados, trabajamos también con atletas, competidores que vienen a Siempre Vela a elegir los tratamientos que nosotros indicamos. Estás tranqui, ¿verdad? Aunque rayaste sin querer el auto de papá y en un descuido olvidaste cerrar las ventanas durante la tormenta que mojó la compu nueva de mamá y rompió varias ventanas. Pero ahora estás súper tranqui y te reís, porque estás segura de que tenés algo seguro que soluciona todos esos pequeños, grandes problemas. O no. Banal Seguros. Sentí la confianza. Cuero es líder, trabaja desde hace 25 años en la fabricación de productos y artículos de cuero, comentando así la artesanía paraguaya. Tenemos nuestro local en Luque y somos fabricantes de porta palo de bol, fabricantes de carteras, tenemos kit de asado, tenemos neceser, tenemos bolsos de viajes, carteras personalizadas, billeteras, individuales, un montón de cosas que hacemos en el rubro del cuero. Actualmente, gracias a Dios, estamos exportando a los Estados Unidos, estamos exportando a Italia y ahora estamos en un proyecto nuevo que sería un nuevo mercado, queremos abrir un nuevo mercado. La Autopista es un emprendimiento del rubro metalúrgico que tiene más de 10 años de trayectoria, brindando calidad en sus diferentes trabajos. Todo lo que sea metalúrgica, todo lo que sea metal, ya sea estante, mueble de metal, tinglado, rejas, todo lo que sea metal. Y anexo, todo lo que sea cañoscapes para vehículos de todas las marcas. La movilidad, porque podemos llevar al interior, tenemos gente que trabaje, no importa si sea el chaco, cosas así. Y también solemos hacer madrugada, esos los trabajos, si hace falta. Santa Teresa, 3490, casi de automa en Lynch. Y es la dirección. Final de Compacto Económico, presentado por la Cooperativa Medalla Milagrosa, Cabal Paraguay y la Cooperativa Universitaria. Te invito a que mañana, a las 10 de la mañana, nos sigas en una nueva edición. Gracias por la preferencia. ¡Gracias!